Música Bueno amigos el dia de hoy Un nuevo video Pero hoy se va a tratar sobre Mi camioneta Como tambien hay unos videos que tambien hago Sobre lo que le hago a la camioneta Pues el dia de hoy le voy a A reajustar la pintura o algo asi Si le hace falta una pintadita Pero me estoy reajustando con Con de este ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo que mezclar Con pulido No se si lo conozcan Es muy bueno la verdad Pues Es lo que llevo ahorita No se si lo conozcan ver El reflejo de De donde estoy grabando Vean para que vean Que no lo estoy mintiendo Vean como se ve Y vean aquí Todo rayadito Y aquí ya se ve un poquito mas Más claro Entonces Vamos a comenzar Yo ¿Vean ¿Vean Es ¿Vean Es ¿Vean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!